Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerda que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y como sabes, uno de nuestros temas favoritos, igual que el tuyo, son los tenis, o sneakers, o zapatillas deportivas, como quieras llamarles. Y es que, querido estilócrata, un par de tenis son la clave para que tu outfit destaque. Pero también puede suceder todo lo contrario, que unos tenis desequilibren tu buen aspecto. De hecho, pueden hacerlo trizas. Muchas personas subestiman el efecto que pueden tener los zapatos en su apariencia. Y esto se aplica a todo tipo de calzado. Y, por supuesto, a los tenis. No cometas el error, estilócrata, de pensar que porque los tenis son informales, da lo mismo cuáles tengas, o cómo los traigas, ni tampoco creas que cualquier tipo de zapatilla deportiva es igualmente válida para cualquier ocasión. Los tenis vienen en muchos estilos, colores y marcas. Esto es bueno porque tenemos mucho para elegir, pero también nos obliga a poner atención a los detalles, si es que no queremos desentonar para mal. Hay, estilócrata, algunas consideraciones que te aseguro que te harán lucir mejor tus tenis, y evitarán que hagas el ridículo. Porque sí, estilócrata, vivimos en un mundo donde nos guste o no, la gente lo primero que mira es nuestra apariencia, y de nuestra apariencia, nuestros zapatos. Así que siéntate, y presta atención, mientras te nombramos los errores más grandes que estás cometiendo al usar tenis. Ah, pero no podemos dejar de recomendarte nuestra página, estilocracia.com. Ahí encontrarás más artículos sobre tenis, botas, y artículos especializados que seguramente te servirán. También te invitamos a que si te gusta el video y lo encuentras interesante, y sé que si llegaste hasta aquí, es así, le des like, o actives la campanita. Nos ayudas mucho para seguir investigando, produciendo, editando, y publicando videos para ti. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. 1. Que no coincidan con tu atuendo. Cierto, muchos tenis son únicos por tener un gran estilo que ha perdurado por décadas. Pero atención, eso no significa que sean multiusos y que puedas combinarlos con todo. No asumas que tu elección de tenis coincidirá con cualquier atuendo que elijas de tu armario. Combinar los distintos estilos de colores y modelos de tus tenis con tu outfit ya es un desafío. Pero también debes considerar la proporción de tu look muy bien para poder armar tu outfit. ¿A qué nos referimos? Es muy simple. Si el estilo que elegiste es casual, pero elegante, es obvio que no vas a elegir unos tenis de tela de color estridente, sino que optarás por unos de piel, ya sean blancos para contrastar, o los tenis zapatos color piel. Como sabes muy bien, cada día son más populares. Te recomendamos algo. No importa el estilo que tengas, considera comprar algunos tenis con diseños sencillos. Estos serán más versátiles y fáciles de combinar. Otro consejo. Los tenis blancos pueden cumplir con este propósito, pero no cometas el error de solo usar estos. Procura hacerte de unos de colores oscuros. Son igualmente fáciles de combinar y, si puedes, unos de piel café. Esos los podrás usar la mayoría de las veces, incluso en situaciones semiformales. 2. Usar los tenis incorrectos para el estilo diario. Aunque parecido al punto anterior, en este punto nos referimos a tu propio estilo. Hoy en día, es común ver a hombres vestidos muy elegantes, pero usando sneakers deportivos para correr. Esto, sin duda, se ve muy mal. No confundas el que se pueda usar tenis combinado con un blazer a que puedas usar cualquier calzado deportivo con un atuendo semiformal. De verdad, combinar tus sneakers de deporte favorito con tu atuendo de trabajo no es una buena idea. Harás el ridículo y minarás tu imagen. Si necesitas usar tenis para trabajar, asegúrate de invertir en un par que sea cómodo. Pero asegúrate que no sean aquellos que llevas al gimnasio o que utilizas para jugar o entrenar. Unos tenis cómodos y de buen aspecto son una buena opción para el uso diario. Además, debes asegurarte de mantenerlos impecables. Y cuando decimos impecables, queremos decir eso. Sin una mancha, límpialos diario. Una buena selección de tenis son, sin duda, los de cuero en colores neutros. Hoy en día, usar tenis es más un aspecto de moda que de simple estilo y comodidad. Por esta razón, debes tener mucho cuidado. Estilócrata, seguir una tendencia cuando no coincide con tu estilo regular es un gran error. Te hará sentir mal y te verás como un payaso. Además, te quitará seguridad. Con esto no queremos decir que no cambies de estilo nunca. Hazlo, pero asegúrate de que sea a uno con el que te sientas cómodo. Esto lo mencionamos porque en los últimos años, los modelos de tenis se han vuelto muy exuberantes, tanto en su tamaño como en sus colores. Esto queda claro con la tendencia maximalista de calzado. Y aunque no está mal optar por tenis de colores o tamaños irregulares, debes asegurarte de que coinciden con tu estilo general, para que no te veas fuera de lugar. Si no quieres entrar en este dilema, opta por modelos clásicos. Puedes elegir tenis que puedes combinar con facilidad para varios looks que se adapten perfectamente a tu estilo. Los tenis clásicos no solo te dan muchas más opciones de estilo, sino que además suelen ser de mejor calidad, por lo que son más duraderos. ¿A qué nos referimos con tenis clásicos? Sencillo. Modelos que hayan superado la prueba del tiempo. Que tengan más de 20 años al menos. Considera que hay modelos que tienen incluso más de 90 años en el mercado. 4. Usar tenis inadecuados en el gym. Este es un error común que la mayoría de la gente comete. En la actualidad, se ha polarizado tanto el uso de tenis, que ya a nadie le importa cómo los viste y en qué circunstancias. No todos los modelos de tenis son ideales para su uso rudo. Y así como es inadecuado presentarte al gimnasio con tu playera más vieja y roída, lo mismo sucede con el calzado. Evita llevar tus tenis más viejos y rotos. Haciéndolo, no solo pones en peligro tu imagen, sino más importante, tu seguridad. Los tenis, con una suela lisa en el gimnasio, pueden ser peligrosos. Si te resbalas mientras entrenas, tus resultados pueden ser incluso fatales. Estilócrata. Si para tu imagen es importante tu calzado, es más importante cuando se trata de tu entrenamiento. Créenos cuando te decimos que tu salud cobrará factura al final. El tipo de tenis que necesitas depende del nivel de cardio y de tu entrenamiento. Por ejemplo, los de agarre adicional en la suela, que cuentan con apoyo adicional en el talón y que tienen una base estable, son ideales para levantar pesas. Si corres, la oferta es más amplia. O si entrenas deportes como básquetbol, asegúrate de informarte sobre el calzado que necesitas según tu entrenamiento. No te fíes en el calzado y la marca que usen los demás. Investiga bien. Puedes consultar con tu entrenador o con atletas experimentados en tu área. Ellos mismos te pueden indicar la mejor opción en cuanto a oferta y calidad. 5. Usar los mismos tenis todo el tiempo. Es un error común hoy en día ver a muchas personas que van todo el tiempo usando los mismos tenis. No importa el outfit que vistan, si es formal o informal, ellos simplemente se rehúsan a cambiar sus modelos por unos más modernos. O peor, se rehúsan a comprar de nuevo el mismo modelo y usan una y otra vez sus tenis viejos. No basta, estilócrata, con mantenerlos limpios, si la piel o las suelas ya no dan más. Por más que te gusten, debes dejarlos ir. ¿Cómo saberlo? Cuando les veas una imperfección, llévalos a un zapatero. Él te cobrará por arreglarlos, pero también te dirá si ya no puede hacer nada por ellos. O puede ser que cuando te los entregue, te des cuenta que ya perdieron su mejor momento. Estilócrata, no hay nada peor que vestir unos tenis muy maltratados. Especialmente porque en la actualidad existen un sinfín de marcas con precios realmente buenos. Te dejamos la liga a un video con unas sugerencias de los tenis de mejor calidad a mejor precio en la I que ves en la esquina superior izquierda. Pero volviendo al punto, si te gusta la sencillez, permite que tus tenis sean la pieza clave en tu look general, manteniendolos limpios. Por favor, que no te hagan ver como una persona descuidada. De esto te hablaremos en el siguiente punto. 6. Cuidado y mantenimiento deficientes. Así como limpias tus mocacines y brogues, cada vez que los usas, debes hacer lo mismo con tus tenis. No porque sean menos elegantes significa que debas traer los sucios. Además, hay quienes se aferran tanto a sus tenis favoritos que no saben reconocer cuando necesitan mantenimiento o limpieza. Esto es más relevante cuando se trata de tenis blancos, ya que estos se ensucian fácilmente. Así que no seas descuidado y limpia tus tenis regularmente. Como mencionamos en el punto anterior, también llévalos al zapatero cuando la limpieza convencional no sea suficiente. Estos pueden extender la vida decente de tu calzado. También considera que cada modelo tiene sus herramientas adecuadas de cuidado. Por ejemplo, para la lona no necesitas especial cuidado. Simplemente puedes meterlas en un ciclo de centrifugado bajo y quedarán muy limpios. Bueno, esto si no estaban excesivamente sucios o puercos. Para la gamusa y cuero, puedes limpiarlos a mano con mucho cuidado. También puedes preguntarle a tu zapatero qué productos especiales te recomienda para cada material. Dependiendo de los tenis que tengas, es una opción comprar un kit de limpieza especial para cada tipo. Ah, y por supuesto, no descuides la limpieza interna del zapato. Cambia las plantillas regularmente y ventílalos para evitar que tengan mal olor. Esto también te evitará varios ridículos. Así que ya lo sabes, amigo estilócrata. No hay nada como cuidar el aspecto de tu outfit vistiendo con los tenis adecuados. Nos vemos en un próximo video. Y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos uno nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!